Y tenemos más noticias de la transición de poder. Ben Carson es el escogido del presidente electo para el departamento de vivienda. Ben Carson es un neurocirujano y algunos piensan que es un poco extraño la forma como se ha nominado a Carson más bien para vivienda y no por ejemplo otra cartera como salud. Aunque Carson ya había dicho que no estaba interesado en ser parte del gobierno. Vamos a analizar este tema y otros con Roberto Isurieta que nos acompaña aquí en Washington. Él es colaborador de CNN. Bienvenido Roberto, profesor de la Universidad de George Washington. ¿Qué dicen todos estos anuncios? Porque realmente son poco convencionales en algunas partes. Yo lo que visualizo, lo que estoy viendo es que refleja una división que ha existido en el partido republicano entre los partidarios del TEC que son mucho más conservadores y yo diría algo populistas y la estructura más moderada del partido. Entonces lo que estamos viendo en estos nombramientos es que Donald Trump escoge de ambos lados y en muchas áreas, digamos en mi opinión de las dos más importantes en defensa y en política per se, ha escogido a uno de cada lado que van a opinar en esas dos áreas. En el área política tiene el jefe del gabinete que es una persona más moderada y el asesor político que es más radical. En defensa igual, su asesor de defensa es mucho más radical, el ministro de defensa será una persona más moderada. Entonces Donald Trump evidentemente se va a manejar entre estas dos aguas. El problema que yo le veo entre manejarse entre las dos aguas es que Donald Trump en realidad no tiene experiencia política, no tiene mucho conocimiento sobre muchas de las áreas, con lo cual es mejor en mi opinión escoger una área para seguir basado en el nombramiento que hace y dar una cierta seguridad y tranquilidad al país. Eso es algo que no estamos viendo hasta el momento, veamos cómo se maneja, hay mucho todavía por entender y analizar de acuerdo a cómo él va a reaccionar frente a estos dos grandes corrientes que se están dando en su gobierno y en el partido republicano. ¿Cómo manejar, está haciendo cómo se maneja, cómo maneja un presidente de una compañía, digamos una junta directiva? Absolutamente, comparemos a Donald Trump con Ronald Reagan, se decía que Ronald Reagan tampoco tenía mucha experiencia política, lo cual yo no coincido, fue gobernador de uno de los estados, si no el estado más grande de los Estados Unidos, una gran economía, el estado de California, entonces sí tenía experiencia. Ronald Reagan no tenía mucho conocimiento sobre muchas áreas, pero sí tenía una visión del país muy clara y escogió a personas que pudieron instrumentar esa visión del país. En el caso de Donald Trump al haber sido un candidato populista y que no tiene muchos conocimientos sobre muchas de las áreas, lo que vemos es que no acaba de visualizar esa política. Pongamos el caso de la política de salud que influye a básicamente 20 millones de afiliados con el programa de Obamacare. Él lo que dice es, me gusta después de conversar de Barack Obama, con Barack Obama, me gusta la idea de que dentro del Obamacare se mantenga el concepto de que no te pueden sacar del seguro o no te pueden rechazar un seguro si es que tuviste una enfermedad antes o tienes una enfermedad que es cara. Entonces dice, me gusta mantener esto en el programa de Obamacare. Bueno, pero si es que mantienes eso, básicamente ya no hay mucho campo de mayor obra. Esa es de las variables más importantes dentro de la política de salud de Obamacare. Y si quitas eso, la pregunta es cómo lo vas a financiar. Y ahí entramos al otro debate, que ha habido muchas propuestas, pero no existe el financiamiento. En otras palabras, todavía hay mucho por entender qué es lo que va a pasar dependiendo de los nombramientos y dependiendo de las decisiones que va a tomar Donald Trump basado en estos consejos. En algunos casos, que existan conflictos en una misma área. Y ahora hay una nueva especulación alrededor de la reunión de hoy del mismo ex vicepresidente Al Gore en Nueva York, donde sale Al Gore a hablar con la prensa y dice que fue una reunión productiva, que van a haber más, y donde se podría especular si de pronto va a haber cambios en términos de cambio climático y de toda esta plataforma que había negado totalmente como candidato. A mí esta reunión me dice una cosa distinta. Donald Trump, en mi opinión, es una persona que no es una persona radical, es una persona más bien moderada y pienso que también no es una persona que guarde profundos rencores. Como iniciaste en este reportaje, el nombrar ministro no de salud, sino ministro de vivienda, a uno de sus contrincantes de reunirse con Gore, la reunión que tuvo con Obama. Es una persona que está dando señales de ser bastante moderado, y así lo ha dicho en sus discursos. La inquietud que tenemos es que al no existir una trayectoria y profundidad en políticas muy importantes como salud, política exterior, política de defensa, no sabemos en realidad qué dirección va a tomar el país los próximos meses y años. Pues a ver cómo le va también con la prensa, porque ya a punta de tweets también ya ha dicho que es injusta, y cuando la prensa hace cosas o dice cosas que a él no le gustan, pues entonces comienza una nueva batalla. Veremos, ese es otro tema de discusión. Gracias, Roberto y Zurieta, profesor de la Universidad de Washington, colaborador de CNN. Buenas noches.